Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo héroe, así es Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Salió la lista de los mejores libras por libras de ESPN, una de las más esperadas y más respetadas en el mundo del boxeo. Y a mí me sorprende ver que después de la victoria de Ross Pence, Tennis Crawford sigue el número uno. Me sorprende ver que después de la victoria de Canelo Álvarez, Tennis Crawford sigue de uno. Y digo, ¿por qué sigue de uno Tennis Crawford? Más allá de que debe estar en la lista porque tiene unos talentos enormes, ¿por qué es el número uno para los expertos de ESPN? ¿A quién le ganó Tennis Crawford? A Kel Brook, un hombre que sabíamos que iba al matadero, un hombre que sabíamos que bajo ningún concepto le iba a ganar al campeón welter. Pero vamos a tomar en cuenta la importancia de cada victoria. ¿Qué es más importante? Una victoria de Crawford sobre Brook, una victoria de Spence sobre Dani García, una victoria de Canelo sobre Carl Smith. Y vuelvo y repito, es muy fácil ahora hablar con el diario bajo el brazo. La noticia del día después. Y es muy fácil rebajar al Canelo y decir, le ganó a este hombre que no hizo nada, a este inglés que vino a cobrar el cheque, este inglés que... Es cierto que Canelo expone las grietas de Carl Smith. Pero hay que ver lo que era Carl Smith antes de llegar a esta pelea. El hombre más respetado y más considerado en la división supermediana. Que Canelo lo haya despachado de una forma más que evidente, que haya expuesto sus grietas, no significa que no se considere el triunfo del mexicano. Yo creo que la victoria de Canelo sobre Carl Smith amerita que esté por encima de Tennis Crawford. Y ojo, esta no es una lista escrita en piedra. Esta lista puede cambiar mañana. Yo de hecho decía, después de la tremenda victoria de Crawford sobre Carl Ruth, que si Aaron Spence vencía a Dani García, Aaron Spence merecía entonces estar en lo alto de la lista. Pero no está. Un Dani García que también luce muy mal contra Aaron Spence. Pero en algún momento hay que dejar de decir, este es un muerto, o este no hizo nada, y decir, oye, el otro fue muy bueno. Y así como nos asombramos de la forma en que Tennis Crawford dispone de Kirk Brook, también hay que darle méritos a Aaron Spence por haber vapuleado y haber superado a Dani García, que es un legítimo welter, un gran boxeador. Y también hay que darle crédito a Canelo Álvarez por haber jugado, por haber destrozado a Carl Smith. Porque todo lo que hablamos al principio del alcance, de la distancia, de las victorias de Carl Smith, de lo que había hecho Carl Smith en la Super Series Mundial de boxeo, no se puede ir por el tragante. Simplemente porque Canelo Álvarez fue muy superior a él. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué no está Canelo, y si no te gusta Canelo, Aaron Spence al tope de la lista? ¿Qué mantiene a Crawford aquí? Yo no quiero ser abogado del diablo. Pero Crawford es un hombre de ESPN. En el sentido de que la única compañía de boxeo que trabaja con ESPN es Top Run. Y Crawford, a pesar de que tiene una relación contenciosa, manévola casi, con Buck Aaron y Top Run, es un hombre de la casa. Porque a mí no se me ocurre otra opción para decir que en este momento, Crawford está por encima de Canelo y por encima de Errol Spence. Si mañana Crawford vence a Errol Spence, yo no tengo otra opción que callarme la boca y decir, ese es el mejor libra por libra. En ese momento. En ese momento. Pero por ejemplo, veo que en la lista, y yo no voy a poner en la lista aquí ustedes, en la lista está Naoyi Naoyi de tercero. Naoyi Naoyi es muy bueno. Spence de cuarto. Francamente, Spence de cuarto en la lista. Teófimo López de quinto. Está bien. Tyson Fury de sexto. Está bien. Vasyl Lomachenko de séptimo. Dudoso. Alexander Uzi de octavo. Alexander Uzi de octavo. ¿Qué ha hecho Alexander Uzi? Porque las únicas dos peleas que tiene Uzi en el peso completo no han sido convincentes. No han sido sobresalientes, para usar un mejor término. Ha ganado y ha ganado bien. Pero no han sido peleas que te inviten a soñar ni que te digan, este hombre va a ser un superdotado. No. Tal vez lo sea en el futuro. Pero esta pelea sobre Derek Chisora, que ni siquiera está en la élite, que es bueno, pero no es de élite. Entonces, ¿por qué está Alexander Uzi y no está Anthony Joshua? Que sí viene de ganarle a Cubran Pulet, que es un hombre con más experiencia que Chisora, con más camino, con más recorrido, y que venía con una sola derrota ante la de Emil Klesko. ¿Por qué? Yo tengo una lista mía, y se las voy a dar acá, y se las voy a escribir aquí abajo. Mi lista tiene a Canelo en este momento, y vuelvo y repito, estas no son listas escritas en piedra. Mi número uno es Canelo Álvarez, mi número dos es Spence, mi número tres es Hinawe, mi número cuatro es Crawford, porque creo que la victoria de Hinawe sobre Jason Moroni es más importante que la de Crawford sobre Kell Brook. Quinto, Teófimo. Sexto, Tyson Fury. Séptimo, Josh Taylor. Octavo, Arthur Beterbiev. Noveno, Anthony Joshua. Y décimo, Gerbonta Davis. Yo no creo que Uzi tiene méritos para estar en la lista, y no creo que por el momento Gennady Gronkin tiene méritos para estar en la lista. Yo no creo que la victoria de Gronkin sobre Camille Cermetta dice mucho. Dice que está en un buen momento, dice que todavía tiene pegada, que todavía es bueno, pero no es comparable con las victorias de los que he mencionado anteriormente. Entonces yo creo que puedo estar equivocado, puedo no tener argumentos correctos, tal vez, pero piénsenlo bien. ¿Ustedes creen que en este momento Tennis Crawford es el número uno libra por libra? Por encima de Spence, por encima del Canelo, con una sola victoria ante Kell Brook? Ahí les dejo la polémica. Soy Jorge Ebro, para Cerebro de los Deportes sigue ahí conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Bendiciones y que pasen una Navidad magnífica, que sean felices y que esperen el primero de enero con mayor felicidad. De verdad que sí. ¿Qué más les puedo desear a ustedes que son el motor de este canal? Gracias y muchas bendiciones.